¡Órale! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Soy Juan de Ávila, bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a hacer el unboxing y review de este limpiador de pisos Karcher FC5. Una de sus principales características, además de que es un trapeador con aspiradora, es que es inalámbrico, es de baterías. Entonces puedes andar libremente por toda tu casa, sin el pendiente de que el cable no llegó, no te alcanzó o te enredaste con él. Nada de eso. Es muy fácil de usar. Ahorita lo van a ver. Y les tengo esta sorpresa por parte de mis amigos de Karcher. Me dijeron que les podía regalar esta K2 Universal. La mecánica para participar en el giveaway de esto, lo voy a estar anunciando en mi Instagram y en el Instagram de Karcher México. Así que aquí están las dos cuentas. Te recomiendo que nos vayas a seguir porque ahí es donde te voy a decir cómo te puedes ganar esta K2 Universal. Bueno, sin más preámbulo, vamos al unboxing del FC5. Acompáñenme. Ok, ya fui a guardar la K2 que les voy a regalar. Ahí está, segura, esperando para ustedes. Entonces, ahorita vamos a abrir este FC5. Como lo dije al principio del video, puedes limpiar perfectamente azulejos, piedras, maderas, pisos de PVC y vinil y pisos laminados. Aquí lo dice. Vamos a ver qué tiene adentro. Voy a hacer la cámara un poquito más para acá. Ok, aquí podemos ver que viene el limpiador de pisos multiusos de Karcher. Este seguramente lo puedes encontrar en sus tiendas Karcher o lo puedes pedir en línea. Debe de haber muchos más grandes. Este me imagino que es una muestra gratis que viene aquí de cortesía. Ahí dice Floor, que es piso. Viene como siempre, como todo lo de Karcher, súper bien empacado. Vamos a poner esto aquí. Estos son los rodillos de microfibra, que la verdad yo soy súper fan de la microfibra porque limpia todo perfectamente. Esta me imagino que es la base o el stand en donde puedes poner tu limpiador de pisos. Vamos a ponerlo ahí en el piso. Más material de empaque. El cargador, muy pequeño, muy liviano, fácil de guardar. Me imaginé que iba a ser un cable más tosco, pero no. Es un cargador casi, casi como el de cualquier celular. Voy a quitar ya la caja. Manuales. Para armarlo, como todo lo de Karcher, se supone que no necesitas absolutamente nada de herramientas. Entonces, a ver. Esto lo vamos a poner aquí. Tiene este cable, que hay que tener cuidado de no machucarlo. Me imagino que esto... Aquí hay un canal donde entra el cable perfectamente. Le das para abajo. A ver. Ahí está. ¿Es todo? ¿Neta? ¿Así se arma? Sí, es muy fácil. Ah, ok. Mira. Y es antidistraídos o antitontos. El azul y el verde. Pues, literal, no hay manera de que te equivoques. ¿Adivinen dónde ve el verde? Pues, del lado del verde. Ok. Y el azul. Oye, ni siquiera necesita presión ni nada. O sea, simplemente lo pones y listo. Y, bueno, pues, aparentemente no hay que hacer nada más. Entonces, lo voy a poner. Dato interesante sobre la base. No es un cargador. Es solamente un stand. Es decir, aquí es donde lo puedes detener. No tiene ninguna conexión eléctrica. Es una base de plástico. Pero aquí tiene una especie de alberca en donde sí pones agua para humedecer los rodillos de microfibra antes de empezar a usarlo. Esto va así. Y tiene aquí estas guías que entran aquí. Y entonces, pues, queda así. Y ahí ya se queda totalmente fijo. Es muy estable. Este tanque de aquí es donde pones el agua limpia con el detergente. ¿Y cómo sale? Simplemente lo jalas. Así. Lo jalas para acá. Y aquí le pones agua limpia y limpiador de pisos. ¿En qué proporciones? Todavía no sé. Aquí les va a estar apareciendo en la pantalla. Y aquí tiene este pequeño filtro que es como una esponja. Para algo es servir esto. Aquí va el agua limpia con el limpiador de pisos o detergente. Y aquí atrás es el depósito de agua sucia. Este lo abres de alguna manera y lo lavas con agua normal en donde sea, con la manguera. Este va aquí. Es muy, muy sencillo de utilizar. Aquí conectas el cargador y aquí te va diciendo qué tanta carga tiene tu limpiador de pisos. Antes de usarlo, quiero ver si este tiene pilas. Y si tiene pilas, quiero que vean de cerca cómo gira. Seguramente esto va a limpiar súper, súper bien. Porque además ya vieron, el cabezal es como flexible. Entonces, pues me imagino que para las esquinas y para todo eso va a funcionar muy bien. Lo que hay que hacer es probarlo. Porque así nada más hablando a mí no me gustan las cosas. Lo que le voy a poner aquí en el tanque es un soporte para la GoPro. Porque estoy seguro que muchos van a tener un limpiador de pisos. Pero, ¿quién va a tener uno con cámara? ¿Dónde lo ponemos? ¿Aquí o aquí? Yo creo que aquí es lo indicado. Ahí está. Con ustedes, el primer limpiador de piso con soporte para cámara. Bueno, pues vamos a usarlo a ver qué onda. A ver quién coincide conmigo. Creo que el mejor lugar para probar la FC5 es la cocina. La neta es que hice una pequeña reunión o fiesta el fin de semana. Y adrede, dejé que todo esto pasara porque sabía que la FC5 estaba en camino. Vamos a prender el árbol de Navidad. Casa, enciende árbol de Navidad. Gracias. Vamos a ponerle detergente al limpiador de pisos y vamos a empezar a usarlo. Otra de las funciones importantes de la base, esta de plástico, es, ya se los dije, es humedecer los rodillos de microfibra que están aquí adentro. Entonces, en el manual dice que podemos poner hasta medio litro de agua. Lo cual se me hace mucho. Yo aquí tengo 250 mililitros y creo que va a ser más que suficiente. A ver si lo pones ahí y también se va para acá. A ver si la verdad es que no se necesita tanto. Yo le puse 250 mililitros de agua. Con eso se hace. Ahora, aquí va el detergente Karcher. Aquí dice hasta dónde es máximo, ¿no? No hay que ponerle más de aquí, Max, dice. Y esto lo llenas con agua simple de aquí de la llave. A ver, ahí está. Lo dejé con, ¿qué tanto? Como dos dedos antes, dos dedos abajo de la marca máxima. A ver. Sí, ahí está. A lo mejor el sol no los deja ver, pero son dos dedos abajo de la marca máxima. Y ahora le voy a poner un poco de detergente Karcher. Aquí está. Le puse esto para detenerlo. Ahí está. Y ahí está. Quedó perfecto. Ya tiene su detergente Karcher y agua hasta el máximo. Aquí donde dice máximo. Ahora vamos a ponerlo. Y ahora ustedes van a quedar aquí, en esta base. A ver, vamos a prenderlo. A ver. Prácticamente hace la chamba solo. Le puedes dar vuelta. A ver, la prueba del gabinete. Cabe perfecto. Cabe perfecto. Cabe perfecto. Cabe perfecto. Lo que vamos a ver ahora es, por ejemplo, el consumo del agua. No fue tanto, estaba lleno, estaba aquí. Y todavía le queda esto. Y vamos a ver qué tan sucia quedó el agua que se guarda en el depósito de agua sucia. A ver, vamos a tirarlo aquí. A ver, voy a quitar esto. Vean nada más. Este tiene un filtro que se lava. Y el agua puerquísima. Vean nada. Piso limpio e impecable, gracias al Karcher FC5 Cordless. Bueno, ya pudimos ver lo fácil que es utilizar el FC5 Cordless. La batería es de 25.2 volts, aquí lo dice. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a retirar el contenedor de agua que está enfrente del contenedor de agua limpia. Porque ya limpiamos el contenedor de agua sucia. Ya vieron lo que hicimos hace rato y qué mugrosa salió el agua. Vamos a poner esto aquí para retirar los rodillos de microfibra. Que vean cómo quedaron. Ya los vieron. Guácala. Bueno, entonces, presionamos aquí tantito y sacamos estos rodillos. Es muy, muy sencillo. Vamos a esto aquí y esto lo presionamos hacia abajo y ya. A esto le puedes poner, esto lo puedes lavar con agua como si nada, con la manguera. Así como lavamos el contenedor de agua sucia y no le pasa nada. Ahora, esto es importante que sepan que estos rodillos son muy fáciles de lavar. Los puedes echar a la lavadora y ya no les pasa nada. Yo ahorita voy a tratar de lavarlos con la manguera para que vean cómo quedan. Y después los voy a echar a la lavadora. Vénganse. Ahí está, les di una pre-lavada y ahorita los voy a echar a la lavadora y van a quedar como nuevos otra vez. Ya ven, aquí dice, número uno, quita los rodillos. Dos, presiona el botón gris. Y tres, esta parte de aquí la puedes lavar con agua. Así tal cual. No le pasa nada. Una vez que ya limpiaste esto, se lo vuelves a poner. No importa que los rodillos todavía no se los pongas porque seguramente están en la lavadora. Y aún sin los rodillos puedes poner esto aquí en el stand. Y ahí se queda. Es decir, lo puedes estar cargando o simplemente dejarlo ahí mientras tienes tus rodillos en la lavadora. Amigos, muchísimas gracias por ver el video. Espero que les haya gustado. Si están viendo este video, entre noviembre y diciembre de 2021 seguramente hay un código de descuento para ustedes porque está próximo a llegar el Karcher Weekend que es del 21 al 30 de noviembre de 2021. Y después va a haber también promociones muy probablemente de descuento para ustedes del 1 al 30 de diciembre de 2021. Muchas gracias por ver el video y nos vemos en el que sigue. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!